Desde el primer día empezamos un camino para devolver esa paz a los vecinos de la provincia. Y es un camino donde una sola medida no cambia nada. Se necesitan muchas medidas aplicadas durante mucho tiempo para que esa paz vuelva. El anuncio de hoy no va a resolver todos los problemas del delito, pero es un paso más. Es una medida más en la cantidad de medidas que venimos tomando desde el primer día. Y que tiene que ver con que haya mil hombres en los horarios que más nos angustian y nos preocupa la seguridad. Cuando nuestros chicos vuelven o salen de casa de noche, cuando vuelven los esposos, cuando vuelven los hermanos, los padres de trabajar. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, donde sabemos que se cometen más delitos. En los puntos y en los lugares donde sabemos que hay más delitos. Todo esto son decisiones que tomamos todos los días, que no van a dar resultado de un día para el otro. Pero que sí empiezan a dar resultado en el mediano plazo. No vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Pero sí decirles que no vamos a parar de hacer cosas hasta que vuelvan a estar tranquilos. Hasta que vuelvan a recuperar esa paz. Porque si ustedes vuelven a estar tranquilos, nosotros también vamos a volver a estar tranquilos.